Yo soy Daniel Gómez Alaniz, tengo 32 años y vengo de San Luis, Argentina. Soy licenciado en Relaciones Internacionales. Bueno, mi experiencia, bueno, mi viaje para venir a Viena fue realmente magnífico, o sea, antes que nada visité lo que es España, o sea, viajé directamente desde Argentina a España. Estuve un par de días como para recuperarme del jet lag y luego ya me vine para Viena. ¿Qué fue lo que me motivó a venir a Viena? Bueno, muchas cosas. En principio, un desarrollo personal, obviamente es una cuestión académica y también la posibilidad que te da el diplomado de poder acceder a una red de contactos y amigos mucho más amplia de la que se puede acceder en el país de origen. Definitivamente, yo creo que lo que aprendí esta semana en Viena me puede llegar a servir no solamente al corto plazo sino al mediano y largo plazo porque los contenidos que se brindan y el entrar en contacto con las organizaciones internacionales que uno por ahí estudia durante la etapa de la universidad permite vivirlo y vivenciarlo de una manera distinta a la que uno lo hace leyéndolo o estando tan lejos de ella. Pero lo más importante para mí es la cuestión de que me llevo amigos, me llevo experiencias y sobre todo contactos muy valiosos para un futuro cercano. Definitivamente se compensa, es decir, por ahí uno que viene de Latinoamérica sabiendo el esfuerzo que hacen los padres de uno, hasta uno mismo por ahí ahorrando desde a poco y brindándose el tiempo, porque no es fácil a veces decidirse, no es fácil tomar ese impulso que te diga, bueno, yo voy a ir a tomar tal o cual diplomado y en este caso a Viena, pero es definitivamente una experiencia inolvidable que te cambia la vida desde el principio hasta el final. Y vuelvo a repetir, no solo por la cuestión académica, sino por la cuestión emocional y de empatía que se logra tanto con tus compañeros como con todas las personas que disertan durante los cinco días del diploma. Así que me parece sumamente satisfactorio. Lo recomendaría definitivamente.